El balance positivo era de suma importancia volver a convocar al Consejo de Seguridad Local Ciudadana y escuchar de primera voz a aquellos que están al mando de las fuerzas policiales sobre los últimos hechos delictivos ocurridos en la ciudad y la tarea que están desarrollando y ponernos en compromiso de trabajar conjuntamente sobre las necesidades que hace falta y también ser nosotros los que golpeemos la puerta ante el Gobierno Nacional, lo local y provincial, perdón, para ver qué es lo que hace falta a las fuerzas policiales y después también el señor Intendente Nicolás Cuesta estuvo comentando sobre las cámaras de seguridad y los distintos puntos que hay para agregar esa planta de cámaras de seguridad que sabemos que cumple una función importante para la prevención, así que digamos que fue una reunión más que positiva y seguir trabajando de acá en adelante. Siempre es un interés el tema de las cámaras de seguridad, ¿se planteó en este caso poder ampliar el número de cámaras que tenemos? Sí, se ha tratado el tema y se están viendo los puntos estratégicos, sabemos que la función para colocar en puntos estratégicos lo va la opinión máxima de las fuerzas policiales, pero también uno de los puntos que se hizo hincapié es solicitar a la ciudadanía que haga la denuncia ante hechos delictivos, también ante casos sospechosos, de vehículos, personas, porque sabemos que ahí es donde empieza a trabajar la policía como prevención para el delito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!